¿Cómo crear categorías y elementos dentro de Brightspace? Para ello vamos a ir a evaluación, calificaciones y nos vamos a ir a la sección de administrar calificaciones. Lo primero que necesitamos hacer es crear categorías, es decir, cuáles van a ser estos rubros con los que vamos a evaluar. Por ejemplo, tareas, exámenes, cuestionarios, etc. Entonces vamos a crear lo primero, la categoría. En este caso vamos a poner tareas. Podemos poner algún nombre abreviado, si queremos alguna descripción. Y Brightspace nos pregunta si puede exceder, ¿no? Es decir, si en algún punto nosotros necesitamos calificar con más de 10 por alguna razón, podemos darle puede exceder. Excluir del cálculo de calificación final. Esto nos sirve para aquellas tareas en que necesitamos registrar si el alumno entregó o no entregó, pero que no cuentan como dentro del promedio final. Después dice distribuir puntos entre todos los elementos. Es decir, tareas va a ser, por ejemplo, es la categoría. Los elementos serían la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, etc. Y si todos esos elementos que van a formar parte de tareas van a valer 10 puntos. Entonces le ponemos distribuir puntos entre todos los elementos, ¿no? 10 puntos por elemento. O estas dos opciones nos ayudan para hacer las famosas campanas. Después nosotros podemos seleccionar que nuestros alumnos vean el promedio de esta categoría de la clase o cómo fueron la distribución de las calificaciones. Es decir, cuántos alumnos sacaron 5, 4, 3, etc. ¿No? O 10. Y por último damos guardar y cerrar o guardar y nuevo si es que queremos crear una nueva categoría. Entonces vamos a dar guardar y cerrar. Y ya tenemos creado nuestra categoría. Pero faltan los elementos con los que vamos a calificar tareas. Entonces nuevo, elemento, numérico. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner el nombre de la actividad o del elemento con el que vamos a evaluar parte de las tareas. Puede ser tareas, resumen 1, etc. Ahora, es bien importante que como pongamos aquí el nombre sea como le digamos a los alumnos para que ellos también cuando consulten su calificación sepan en dónde la pueden encontrar. Después, la categoría a qué pertenece. Por ejemplo, aquí nada más tengo una, tareas, pero si tuviera más creadas, por ejemplo, exámenes, cuestionarios, exposiciones, etc. Aquí tendría que decir este elemento con qué categoría va relacionado. Podemos permitir o poner alguna descripción, que lo vean los alumnos. Si recuerdan en el paso anterior yo puse que todos los elementos relacionados a esta categoría valían 10. Entonces por eso aquí me aparece el máximo de puntos 10. Si aquí me dejara escribir, quiere decir que yo tengo que designarlo de manera manual. De igual manera puede exceder. Esto, insisto, nos sirve mucho cuando son tareas que, por ejemplo, vamos a dar, ponemos preguntas para recuperar décimas, etc. Y que, bueno, el alumno que saque 10, si contesta esas preguntas, por ejemplo, pues tendría esas décimas de más y por ende su calificación sería más allá de 10. Extra. Este nos sirve para aquellas tareas en donde queremos ayudar a los alumnos, pero nosotros al marcarlo como extra, lo que hacemos es que a los alumnos que entregan esta actividad o esta tarea les va a ayudar. A los que no la entreguen porque así lo deciden, entonces tampoco afecta su calificación final. Después, excluir del cálculo final es solamente, por ejemplo, si fuera el caso de una tarea que fuera entregado o no entregado o nada más para llevar algún tipo de control. Entonces, de ser así, seleccionaríamos excluir. Y por último, vamos a dar guardar y cerrar, guardar y nuevo o guardar. Si es que queremos seguir editando, en este caso vamos a dar guardar y cerrar. Y entonces ya me queda listo mi categoría y mi elemento. Y de esta manera podemos ir formando todo nuestro centro de calificaciones. Insisto, es bien importante que como vayamos creando los elementos, así les digamos a los alumnos que se llama, ¿no? Para que ellos también a la hora de consultar la calificación sepan exactamente en dónde lo pueden encontrar. Gracias. Gracias. Gracias.